...de amor por lo que uno hace, hay que amar lo que uno hace, lo que sea. Las claves del éxito, lo dijo Abandonio Esparra, son cuatro. Amar, la escena, los chicos de verdad tocan muy bien, hacen unos temas hermosos que esperemos que pueda disfrutar toda la gente. Para el chico que está ahí y sueña con tener una banda o querer grabar, le pregunté a Monda acá, ¿los sueños se cumplen? ¿Hay que lucharlos? ¿Cómo sería esta cosa? Hoy, que la noche es muy difícil, ¿pero se cumplen? Sí, se recumplen, se recumplen. Esa es cuestión de amor por lo que uno hace, hay que amar lo que uno hace, lo que sea. Las claves del éxito, lo dijo Abandonio Esparra, son cuatro. Amar locamente lo que uno hace, trabajar como un burro, tener un talento para eso, y esas tres cosas hacen que aparezca la puerta que es el éxito. Así que bueno, no parar de soñar, persistencia, los sueños se cumplen, el sol sale para todos. Vamos para adelante. Ahora, pregunta personal, usted tiene su grupo, ahora, ¿dónde uno cede lo de uno para dejarle que crezca el otro? Yo creo que está, me mataste porque la verdad que es algo que no está... Pero es muy difícil, ¿no? Deberes decir, bueno dale, te doy mi tiempo para producir esto porque sé que vos estás cumpliendo, pero yo cedo lo mío. ¿No es difícil a veces? Sí, es un equilibrio personal que uno hace, pero también cuando vos te das cuenta que si vos no te guardás todo para vos, si das todo para lo otro, también sos feliz haciéndolo. Yo soy muy feliz en mi etapa como artista porque disfruto mucho subirme al escenario, cantar, y también la respuesta de la gente, y ver todas las sensaciones que se generan, pero también disfruto mucho estar atrás creando las cosas y soñando, y quizás lo que uno sueña y tiene en la cabeza después se hace la realidad y después también lo disfrutás mucho porque sentís como que son hijitos que vos vas teniendo y que van caminando y van creciendo como los proyectos que te cuento, y bueno, la verdad que es una gran satisfacción tener la suerte de poder hacerlo y ver también que es el gusto de la gente. Así que agradezco. Yo tengo la suerte de conocerlo, sé que tú eres un laburador de la música, un laburador de la vida, y lo admiro y respeto y gracias por la oportunidad a un montón de grupos que usted cede su tiempo y le hace cumplir eso. Como a mí me hizo cumplir hoy, estar acá, o participar en este humilde espacio, pero lo admiro y lo respeto. Bueno, muchísimas gracias Diego, la verdad que vos sabés el aprecio que te tengo, el cariño que te tengo, más allá de lo artístico o de todo esto, hay un gran aprecio personal, sos una persona totalmente desinteresada y te lo agradezco una vez más, y bueno, sos parte de la familia Paradisa Record.